Es cierto que las circunstancias de los nacimientos marcan destinos. Pero hay finales imposibles de imaginar. Cuando todo pronosticaba lo peor para un niño, se convirtió en personaje brillante y en el gobernante modelo de un imperio. Sucedió en la antigua Roma. Allí nació Tiberio Claudio César Augusto Germánico, hijo de una omnipotente dinastía, y estaba llamado a ser gran personaje, dueño del poder. Pero el destino quiso poner algo de suspenso y dibujó un panorama complicado. Aquel pequeño nació con una pierna más corta que la otra, y aquello en Roma, la ciudad que veneraba el poderío físico de sus hombres, era una maldición. Inclusive su propia madre lo llamaba infame error de la naturaleza. Para completar el cuadro, aquel pequeño era tartamudo, y eso, en la Roma de los insignes oradores, era otra burla del destino. Por supuesto, la dinastía encargó el poder a otro de sus integrantes, y fue Calígula, hombre de irrepetibles excesos, como cuando nombró senador a su propio caballo. Mientras tanto, Claudio, lejos de toda actividad política por ser considerado incapaz, fue nombrado también senador, y aquello se consideró otra burla como la del caballo. Pero la verdad era que Calígula, en medio de toda su locura, había percibido una fina, una silenciosa, pero potente inteligencia, en el despreciado Claudio. Después, en una conjura, un grupo de senadores y guardias asesinó a Calígula, y en medio de todo el horror y la confusión, vieron que alguien, tembloroso y orinado del terror, se escondía tras una cortina. Y era Claudio, el deforme, el tonto, el tartamudo, y los guardias, en un acto de burla, le ciñeron la corona de emperador. Esa misma noche, el senado y las fuerzas políticas confirmaron su nombramiento, con la esperanza de que fuera apenas un títere pasajero, mientras afinaban sus estrategias. Pero vino la sorpresa, en Claudio el despreciado, apareció el gobernante inteligente, justo, visionario, erudito, gran escritor, y de gran elocuencia, que no tartamudeaba, cuando hablaba en público. Claudio, el brillante, y también el hombre de la mano de hierro, estaba ejerciendo el primer día de su poder, en una fecha como hoy, 25 de enero, del año 41. Y nos recuerda que las apariencias pueden engañar, y en especial, en los grandes personajes, importan mucho menos, de lo que podemos imaginar. ¡Gracias! ¡Gracias!